Hola, nosotros somos AOLMOTO.COM, tú y yo sabemos que la motocicleta en Colombia es un vehículo que se presta como una excelente alternativa de transporte y herramienta de trabajo. Es muy importante proteger nuestra vida y sentirnos cómodos y seguros con accesorios certificados de calidad tanto para las máquinas como para los pilotos. Pensando en ti, llega el convenio AOLMOTO.COM, USTRAP y USTRAP COUP. Todos los afiliados al sindicato USTRAP y asociados a la cooperativa USTRAP COUP y sus familias podrán disfrutar de un 15% de descuento en las mejores marcas del mundo en accesorios para moto. Nuestro equipo de trabajo te brindará asesoría especializada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contáctanos al WhatsApp 310-583-3805 y redime tu beneficio. AOLMOTO.COM